Jimmy, gracias, y los puentes peatonales en Bogotá siguen siendo blanco de la delincuencia. A plena luz del día, un joven fue despojado de una patineta eléctrica cuando los delincuentes lo sorprendieron con armas cortopunzantes y aprovechando que en el sector no había presencia también de la policía. La delincuencia en Bogotá no da tregua. Miren este caso que se presentó en el puente peatonal de la avenida Ciudad de Quito con calle 80. Quien graba el video muestra su recorrido mientras se moviliza en una patineta eléctrica. Delante de él va otro joven que también se desplaza en su patineta y otros ciclistas que buscan conectar con la calle 80. Pero cuando va un poco más allá de la mitad del peatonal, miren lo que ocurre. Háganle, háganle, teléfono, teléfono, rápido, teléfono, teléfono. Háganlo ahí para allá. Noten que el ladrón dejó tirada la bicicleta en la que iba para poder emprender la huida en la patineta. Con este video se busca que las autoridades puedan identificar a estos dos ladrones que con armas cortopunzantes esperan a sus víctimas para cometer sus fechorías. Cabe anotar que este robo se presentó a pocos metros de la Escuela General de Cadetes José María Córdoba, pero como se puede evidenciar, no se ve ningún tipo de vigilancia en el sector. Los maleantes una vez más lograron su cometido.